Hola, mi nombre es María Fernanda, la institución universitaria Pascual Bravo. Estamos en el laboratorio de procesos industriales que presta el servicio a los programas técnicos, tecnológicos y profesionales del departamento de producción. El laboratorio ayuda a fortalecer las competencias generales y específicas de los estudiantes para que se desempeñen en el área de productividad. En el laboratorio de procesos industriales contamos con sets de Lego y software para el ensamble y programación de diferentes prototipos que ayudan a simular procesos industriales. Esto nos permite generar estrategias de mejora continua y conocer algunos conceptos básicos de programación. En este laboratorio realizamos diferentes prácticas como seguidor de línea, estandarización de puestos de trabajo, metodología de las 5 S, desarrollamos prácticas para las asignaturas de control estadístico de procesos, taller de procesos productivos y asignaturas de creatividad. El desarrollo de las prácticas en este laboratorio es de vital importancia para la formación de los estudiantes porque les permite obtener herramientas para el desarrollo del pensamiento lateral y contribuir al análisis y solución del problema. Estabs de TRISAS Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video